Bueno, aquí en nuestras manos por fin tenemos el Galaxy S Flip es el segundo teléfono flexible de Samsung y evidentemente está en un formato clamshell o flip aquí está la famosa bisagra que ocurre de la pantalla flexible pero antes de abrirlo les quiero mostrar que también tiene algo cool que podemos hacer como el doble tap de este lado y una vez que haces el doble tap tienes ahí evidentemente una pequeña pantallita que es la cámara y te puedes tomar una fotografía aquí tiene los botones este es el lector de huella digital que ahora no está sobre el cristal porque evidentemente es un panel flexible y vamos a abrirlo para que vean cómo es el equipo ahí ya tenemos el teléfono tiene un panel AMOLED de 6.7 pulgadas la verdad es que está con bastante resolución si se alcanza a notar evidentemente la parte de la bisagra pero es muy poco perceptible cuando estás ya viendo contenido de manera directa algo interesante que está pensando Samsung es que puedes poner el teléfono de esta forma si quieres y una vez que haces esto podrías estar viendo contenidos separados es decir de este lado podemos estar viendo la cámara del teléfono si se dan cuenta podemos tomar imágenes y en la parte de abajo podemos cambiar entre los sensores para tomar por ejemplo una foto en selfie ahí estamos amigos o grabar videos si queremos si se dan cuenta todo el menú de configuración entró en la parte de abajo y también podemos ver las fotos es decir podemos ver las fotos y podemos estarlas pasando en la parte inferior del panel y aprovechando de esta manera como si fuera una pequeña pantallita parada el teléfono podemos hacer videollamadas podemos evidentemente utilizar otro tipo de contenido aquí tenemos el ejemplo concreto de que puedes estar viendo YouTube de este lado o algún contenido y en la parte de abajo tienes evidentemente el panel completamente activo para ver otros videos si quieres o como les comentaba responder comentarios o interactuar con el mismo video la verdad es que está bastante bien tiene una cámara de selfie en el interior y de nuevo tiene un mecanismo muy similar al motor racer de motorola que evidentemente es la bisagra que es lo que separa el panel si se dan cuenta aquí voy a intentar ponerlo para que se den cuenta pero es justamente esa bisagra la que separa y permite que la pantalla se doble sin ningún problema y en la parte de atrás tiene un sensor muy parecido al de los Galaxy S20 pero únicamente con un angular y un gran angular no tiene entrada para audífonos evidentemente tiene puerto USB-C y la gran realidad es que fuera de eso es un teléfono que tiene pues un diseño muy sencillo pero que es su novedad es evidentemente el panel flexible de 6.7 pulgadas se va a vender en México por $32,000 pesos de hecho ya comenzó la preventa y bueno ya está disponible de nuevo es el segundo flexible de Samsung va a costar una vez más $32,000 casi $33,000 pesos $32,999 pesos para ser correctos y bueno pues ahí está la compañía continúa apostando por los smartphones flexibles en el mercado de gama alta por cierto se llena de dedos de una manera impresionante seguramente se estarán preguntando qué onda con la durabilidad del equipo bueno pues Samsung aseguró que la ha mejorado porque integró algo conocido como una doble bisagra y la idea es que eso va a ayudar a mejorar la durabilidad del equipo sin embargo Samsung no dio especificaciones exactamente de qué tan resistente es lo que sí podemos asegurar es que es un teléfono que no es resistente al agua y que evidentemente no es resistente a ambientes con mucho polvo o partículas y que tendrás que tener cierto cuidado al utilizarlo por cierto por qué no me dejan aquí en los comentarios qué piensan de la tendencia de los smartphones flexibles son o no el futuro piensan comprar uno incluso ya tienen sus 33 mil pesos ahorrados o más bien están esperando a que llegue el motor racer de Motorola que también es flexible bueno déjenlo aquí en los comentarios para que lo podamos leer y estén pendientes de este y otros videos de tecnología si les gustó el video por cierto denle like compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal de expansión para más contenidos tecnológicos o alrededor del mundo de las empresas la economía o la política nos vemos en otro video más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!